Y seguimos en el 110 al sur, vamos en camino a trabajar, bueno a trabajar unas cuantas horas y así está el frío ya bonito, vacío El 105 como lo miran también está, se mira vacío, mucho tráfico El 105 está a mi derecha para subir para el aeropuerto También está vacío, usualmente está lleno hasta acá El 105 está a mi derecha para subir para el aeropuerto El 105 está a mi derecha para subir para el aeropuerto Esos son los rótulos que han puesto para que la gente tome medida de la COVID-19. Bueno, ya salimos de Los Ángeles, aquí estamos en Tourist. Gracias. 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 Tienen el otro sign. Un mensaje. Gracias. 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 Gracias.